Bueno, en el video anterior hablamos de escepticismo, ahora vamos a hablar de documatismo pero vamos a hablar de una postura de un filósofo, quizás el más grande filósofo de todos los tiempos que fue Platón, ahí en el material que les dije está desarrollado, quién es Platón y Platón tiene una teoría, la teoría de Platón se le llama la teoría de las ideas que básicamente es así, es una teoría que hay dos mundos, un mundo sensible y un mundo inteligible mundo sensible y mundo inteligible, este segundo es el mundo también llamado de las ideas y es el mundo real, porque el mundo sensible que es el que cotidianamente experimentamos es un mundo de apariencias, la realidad está en el mundo de las ideas y el ser humano vive en esa dualidad de dos mundos porque tiene por un lado un alma y por otro lado un cuerpo y para Platón el cuerpo, lo carnal, en la cárcel del alma de manera que el hombre y el ser humano lo que debe hacer es tratar de volver al mundo de las ideas donde está la realidad, que no es material sino que es inmaterial es una teoría interesante porque nos lleva al tema del conocimiento y nos dice de alguna manera que lo que conocemos son apariencias o sea, cuando conocemos verdaderamente lo que conocemos es la idea entonces supongamos, todos tenemos la idea de una figura geométrica, el triángulo y el triángulo uno lo podría dibujar en un papel supongamos lo dibujamos a pulso bueno, yo les podría decir, si la definición de triángulo es una figura geométrica con tres lados rectos bueno, pero lo dibujé a pulso, no son rectos bueno, lo hago con reglas supongamos que lo hago con reglas pero igual, yo le pongo una lupa y se van a ver algunas alteraciones nunca se va a ver un triángulo real porque el triángulo real es la idea de triángulo que no está en este mundo sensible de las apariencias sino que está en el mundo de las ideas entonces, el mundo de las ideas es perfecto en cambio el mundo sensible es imperfecto y el ser humano tiene que tender a la perfección por eso tiene que mirar hacia el verdadero conocimiento que está en el mundo de las ideas y Platón esto lo cuenta bien en una alegoría que es, en la alegoría se erigó un relato metafórico que es la famosa alegoría de la caverna ¿qué dice la alegoría de la caverna? luego, pueden buscar algún video en Youtube yo les voy a sugerir uno solamente para que tengan una idea más gráfica pero la idea de Platón en la alegoría de la caverna plantea que todos los seres humanos estamos en una condición bastante especial somos como seres que son esclavos y que están encadenados en lo profundo de una caverna una caverna que está en la montaña y los seres humanos estamos en esa situación como esclavos encadenados por las manos por los pies y por el cuello obligados a mirar el fondo de la caverna y en la caverna para salir hay que subir por un camino escarpado donde afuera está la luz pero afuera no está la luz directamente sino que hay una especie de tapia de pared antes de la entrada y después de la pared hay un gran fuego y más arriba está el sol y entre el fuego y la pared pasan unos hombres que hablan y llevan objetos que por ahí sobresalen de la pared parece complicado pero la cuestión es que estos seres humanos esclavos que somos como nosotros están desde su nacimiento ahí en esa situación y lo único que escuchan son los ecos que vienen de afuera porque no son directamente las voces son los ecos de las voces y son las sombras de la poca luz que puede entrar que se ve proyectada en la pared entonces escuchan ecos de voces y ven sombras de cosas que pasan afuera pero no tienen ni idea de lo que pasa afuera no tienen ni idea de que hay una afuera porque desde que nacieron están ahí mirando esa pared obligadamente entonces dice dice Platón Platón lo cuenta esto en boca de Sócrates Sócrates es un poco el personaje que relata esto pero lo que dice es que si es así es muy lógico que estos seres humanos que están desde su nacimiento viendo estas cosas tomen como real tomen como real eso que ven en la pared y como real eso que escuchan por sus oídos o sea tienen una visión de la realidad que es lo que se proyecta en la pared esta alegoría tiene una actualidad tremenda porque muchas veces tomamos como real lo que vemos en una pantalla Platón 2500 años antes pensó algo parecido entonces esa es la situación la condición en la que está el ser humano tremenda pero sigue Platón ¿qué pasaría si alguien se va de ese lugar? lo obligan a irse de ese lugar primero no se quisiera ir no que se querría ir le costaría mucho ir ¿no? y después cuando saliera afuera empezaría a ver la realidad primero sus ojos se tendrían que acostumbrar a la luz porque están desde que nació en la oscuridad sería un gran esfuerzo pero se acostumbraría ¿no? y ahí se daría cuenta que lo que vivió hasta ese momento no era la realidad sino era una falsedad vivió en la ignorancia ¿no? entonces ¿qué pasaría con ese ser humano? y quizás quisiera ir a liberar a los otros que están en esclavitud y que ni siquiera saben que están en esclavitud entonces vuelve va al fondo de la caverna y les dice lo que vio les dicen lo que pasó y los demás ¿cómo lo reciben? y no le creen lo toman como un loco como que se se le chifló la cabeza y más si se empieza a seguir insistiendo capaz lo maten porque ya se vuelve peligroso ¿no? entonces con esa alegoría dice muchas cosas Platón este de unos textos lo tiene en el apunte por eso léanlo es un texto de los más sabios de toda la historia de la humanidad ¿no? y lo que nos está diciendo con respecto al conocimiento es que el conocimiento es difícil no es fácil sino que es difícil ¿se puede conocer? sí se puede conocer pero es dificultoso es esforzoso y hay que probar con mucho esfuerzo y con mucha constancia ¿no? esto es lo que nos dice con respecto al conocimiento ahí en el apunte tienen varias interpretaciones de la alegoría de la cabuna lo mejor que la leen ustedes la interpreten ustedes ¿no? bueno con esto terminamos estos videos por hoy gracias gracias